Linda tu remera, Claudia, muy linda. Bueno, vamos a cambiar ahora de tema, vamos a irnos a un trabajo de pinceladas. Los voy a torturar porque a mí me encanta trabajar todo lo que es el tema de la pincelada porque ustedes toman práctica, lo saben hacer y en un momentito nada más pueden, ahí lo estamos viendo, pueden hacer trabajos muy, muy rápidos. Ahí vamos a practicar un poquito todo lo que tiene que ver con el tema de hojas, flores, tienen margaritas, tienen rosas, tienen hojas, unas hojas muy lindas para trabajar y estas hojas, lo que tiene, hojas y flores, lo que tiene de fácil es que, bueno, una vez que dominan la técnica de pinceladas, como les decía, trabajan muy, muy rápido. Les traje dos ideas, aquellos que les gustan los tonos oscuros, un tono oscuro que es un azul, aquellos que les gustan los tonos más claros, el diseño es casi exactamente el mismo, pero sobre un tono más claro. Ustedes eligen cuál van a pintar. Yo voy a trabajar sobre un tono oscuro para que vean muy bien cómo se va a ir trabajando el tema de las hojas y de las flores. Vamos a comenzar a trabajar. Por supuesto que cuando nosotros trabajamos un tema de pintura decorativa, un estilo en donde necesitamos dar pinceladas muy limpias, muy precisas, necesitamos que nuestros pinceles estén en muy buenas condiciones. Ustedes están viendo aquí que tengo un pincel chato número 4. Vean bien que el borde del pincel está muy nuevito como para que puedan trabajar perfectamente bien. Y aquí sobre la mesa tenemos ya un plato parecido al que yo trabajé. Este es el único que tiene, tiene unas ondas en el borde. Vamos a trabajar primero, yo voy a sacar los pinceles porque quiero que ustedes vean muy bien el trabajo de la paleta. Yo aquí ya tengo todos los colores colocados, aquí tenemos los colores de las hojas, el cual va a ser verde, amarillo y blanco. Y miren cómo vamos a cargar. Vamos a cargar en un costado un poco de verde, en otro costado, los costados puestos, un poco de amarillo y sobre el tono donde puse amarillo voy a cargar con blanco. ¿Qué estoy haciendo con esto? Estoy haciendo, lo vamos a mostrar aquí, una doble carga. Ahora, tengan cuidado, es decir, no es que tengan cuidado, van a necesitar un poco más de práctica cuando estén trabajando con pinceles más angostos porque trabajar una doble carga con un pincel angosto tiene un poco más de trabajo, pero no es imposible, todos los podemos hacer. Muy bien, vamos a limpiarnos, me asusté el dedo con borde. Una vez que trabajan en la paleta, vean que estamos trabajando bastante en la paleta porque aquí es donde nosotros prácticamente hacemos el mayor trabajo, el esfumado de nuestra pintura. Y ahora sí nos vamos a ir a la hoja. Miren cómo vamos a trabajar. Yo acá hoy los voy a enloquecer un poco a los chicos porque voy a tener que mover un poco el trabajo. Vamos a trabajar el borde, más o menos, por el medio de la hoja hacia la base. Vamos a hacer una pincelada en forma de S. Seguidamente hacemos otra, siempre dirigiendo la pincelada hacia la base. Y así lo que yo estoy haciendo, estoy trabajando la mitad de una hoja. Cargamos otra vez con la doble carga y vamos a trabajar. Vamos a girar el trabajo porque van a ver que del otro lado les va a resultar mucho más cómodo. Entonces yo voy a girar el trabajo para que la hoja me quede ahora con la base hacia mí. Color claro hacia afuera, la mitad de la hoja, pincelada de S. Y así ustedes van a ir terminando de pincelar toda la otra mitad de la hoja. Es algo que al principio, porque lo sé, porque a mis alumnas les ha costado, cuesta un poquito recordar los pasos que hay que seguir. Pero una vez que lo dominen van a ver que es muy rápido y muy fácil. Giramos un poco el trabajo, miren, lo giro un poquito y ahora hago la otra mitad de la hoja. Lo voy a poner así para que ustedes lo vean mejor. Desde la mitad hacia arriba y van a ir simplemente rellenando con pinceladas en forma de S. Paso siguiente. Vamos a trabajar con un pincel redondo. Puede ser un liner o un redondo número uno. ¿Qué vamos a hacer? La nervadura. Miren, vamos a cargar con acrílico siena natural. Cuando trabajamos con pinceles liner o pinceles redondos para hacer filetes, consistencia de tinta. Una vez que hacemos eso, vamos a apoyar y levantar. Un poquito más, voy a girar porque si no, ustedes saben que la pincelada cuesta un poquito. Ahí ustedes tienen hecha la nervadura. Pueden llegar, si quieren, a trabajar algunas líneas más. Quisiera mostrarles algo de flores para que vean todo lo que hemos hecho para que ustedes se animen a hacerlo. Vamos a trabajar aquí una de las rosas que tengo acá. Vamos a trabajar una mancha. En este caso es un tono ciruela. Si quieren que sea un poquito más brillante, le puedo poner un poco de bordó en su borde superior. Y ahora sí vamos a cargar con blanco. No estoy haciendo una doble carga. Lo que sucede es que al trabajar con el pincel sin limpiarlo en agua, me queda un poco de bordo. Y ahí empezamos a trabajar. Vamos a comenzar a trabajar con pinceladas muy sueltas, todo lo que es los pétalos de atrás. Vamos a ir achicando esta pincelada. Recuerden que cada vez que hacemos una nueva hilera de pétalos, tenemos que volver a cargar el pincel con blanco. Vamos a cerrar el centro de nuestra... Voy a ponerle un poquito de bordó porque a veces en las pinceladas nosotros perdemos un poco la doble carga. Y cerramos de esta manera, cerramos nuestra rosa. Seguimos cada vez, recuerden, cada vez que hacemos una nueva pincelada, volvemos a cargar con blanco. Ahí voy. Aquí ven, me quedé sin humedad en el pincel. No me preocupo porque puedo llegar a humedecer otra vez el pincel y puedo volver a trabajar encima de eso. No es un problema cuando nos quedamos en la mitad de la pincelada sin humedad en el pincel. Bueno, ahora sí, eso sí, voy a tener que mover un poquito para que ustedes, para poder trabajar cómodamente. Y vamos a ir trabajando los pétalos que caen. Ahí hice uno, giro, giro un poquito, hacemos el otro. Es muy difícil trabajar esta técnica sin que ustedes muevan la pieza porque tienen que trabajar muy cómodo. Si no, les cuesta mucho, mucho. Ahí trabajamos, siempre trabajando en la paleta. Vamos a trabajar en este sector otro pétalo más. Ahí lo estamos rellenando. Trabajamos, siempre observen que el color claro queda del lado de afuera. Y me quedaría un pétalo más para cerrar esta flor. Una vez que hago esto, vamos a prolijarlo de este lado porque no me gusta cómo quedó. Y terminamos con los pétalos. ¿Ven que esto queda vacío? ¿Qué necesito? Necesito colocar otros pétalos más. Y terminamos esta flor. Ahí va. Observen, el pincel no acostado, sino más bien parado. Y hacemos pinceladas en forma de coma. Vean cómo ya soluciono el problema de que me había quedado sin humedad en el pincel. Por supuesto, aquí ustedes lo van a girar un poquito más y ahí tienen hecha la flor. Es una técnica. Yo sé que cuesta, que necesitan práctica, pero les puedo asegurar que una vez que la dominen, no van a parar de pintar hojas de una sola pincelada y rosa. Les leo la lista de materiales. Para esta técnica necesitamos acrílicos, por supuesto, amarillos, siena natural, bordeaux, blanco, azul, verde, pino. Pinceles chatos de fibra sintética, un número 12, un número 4 y un liner. Y nada más.